Hola amigo, ¿preparado para ver curiosidades que jamás habrás imaginado? Esto es Eureka. Esto no lo has visto en la vida. Ni lo esperas, pero en Japón, el país que nos trajo los inodoros futuristas y los robots amigables, ahora nos sorprende con otra innovación de las suyas, los paraguas para tacones. Sí, has escuchado bien. Estos ingeniosos mini paraguas se colocan sobre los zapatos, protegiéndolos de la lluvia y asegurando que llegues a tu destino con estilo impecable. Imagina caminar por las calles mojadas de Tokio, con tus tacones protegidos por diminutos parasoles que se abren automáticamente al detectar una gota de agua. Hola a la elegancia bajo la lluvia. Pero no se detiene ahí. Los paraguas para tacones también vienen en una variedad de colores y diseños para combinar con cualquier atuendo. Desde flores de cerezo hasta estampados de gatos kawaii, estos mini paraguas no solo son funcionales, sino que también añaden un toque de diversión a tu paso. Además, para los más tecnológicos, hay versiones con luces LED que iluminan tu camino en las noches lluviosas. Con esta invención, los días grises se transforman en pasarelas de moda bajo la lluvia. ¿Qué será lo siguiente? Atención, amantes de la pizza. La pizza más pequeña del mundo. Con un diámetro apenas mayor que una moneda de un céntimo, esta mini delicia es perfecta para aquellos que buscan un bocado rápido. Bueno, aunque no sé cuántas pizzas de este tamaño necesitarías para llenar tu estómago. Poco más si necesitas un microscopio para verla. El proceso de elaboración es una obra maestra de la miniaturización. Se necesita una pinza para colocar cada grano de queso y una lupa para asegurarse de que el tomate está perfectamente distribuido. Pedir una docena de estas mini pizzas es un verdadero desafío para el repartidor, que debe manejarlas con más cuidado que un malabarista de huevos. Atención a todos los fanáticos del deporte y de las ocurrencias locas. Ha nacido una nueva disciplina que promete combinar la precisión del billar con la emoción del fútbol, el pool ball. Imagina una especie de billar en el suelo con un toque de campo de fútbol en miniatura, con bolas del tamaño de balones de fútbol. Y si te lo estabas preguntando, sí, aquí los jugadores usan sus propios pies para golpear el balón en vez de taco como en el billar. Pateando las bolas hacia las troneras gigantes, vaya todo un espectáculo. ¿Te imaginas a Messi o Cristiano Ronaldo jugando al fútbol? Tal vez aquí todos nos pareceríamos más a un grupo de patos aprendiendo a bailar. Los movimientos precisos del billar se convierten en patadas deliberadamente calculadas, pero a menudo mal ejecutadas, que pueden enviar la bola a cualquier dirección inesperada o a la cabeza de vete tú a saber quién. No lo vas a creer, pero alguien tiene un problema serio con las estaturas. Imagina ser bajito, entrar en una fiesta y que te digan, te tienes que poner estas plataformas para que todo el mundo esté a la misma altura, ¿hola? Pues sí, esto es real. Eso es exactamente lo que el artista Hans Hemmer ha creado con su ingeniosa Same-Height Party. En esta fiesta todos usan zancos personalizados que los elevan a la altura exacta de dos metros. No me quiero imaginar el espectáculo cada vez que alguien pase por una puerta. Y ni pensar si realmente podrán caminar bien con esas plataformas, me imagino sus andares al estilo pingüino. ¿Asistirías a una fiesta así? ¿Cómo te imaginas el restaurante más loco y lleno de aventura? Pues existe un restaurante en el que dispone de una montaña rusa diseñada para que te llegue la comida de esa manera tan emocionante. Puedes ver cómo tu plato se lanza desde la cocina, deslizándose por rieles que serpentean por todo el restaurante. El suspense aumenta mientras sigues con la mirada tu plato de espaguetis que baja por una espiral, rogando que no se desparrame al llegar. Pero no te preocupes, todo está diseñado para que la comida llegue intacta y deliciosa. Además, es muy divertido ver la cara de sorpresa de tu vecino de mesa cuando su postre hace un giro inesperado y aterriza perfectamente en su lugar. Esto que ven a que es un lago, ¿estás pensando que podría haber vomitado un unicornio? Pues así a simple vista parece pero, realmente tiene una explicación. Este lago se llama Lago Hillier y se encuentra en Australia. La gran pregunta que todos se hacen es. Pues, aunque parezca increíble, el agua sigue siendo rosada incluso fuera del lago, gracias a la presencia de microalgas y bacterias únicas que aman la sal y el sol, creando este fenómeno natural tan peculiar. Además de su encantador color, el Lago Hillier es un misterio y una maravilla natural. Los científicos creen que su tono rosado proviene de las algas dunaliella salina y las bacterias alófilas, que prosperan en condiciones extremadamente salinas. Imagínate un baño salado y rosado, muy postureable para Instagram. Otro dato curioso es que, a pesar de su apariencia surrealista, el lago es completamente seguro para nadar. Sin embargo, su ubicación en una isla remota lo convierte en un destino exclusivo para los más aventureros. Pero esto no queda aquí. Hay muchos más de lo que imaginamos. Lago Redva en Senegal, Laguna Colorado en Bolivia y México. Lago Mazacirgol en Azerbaiyán y por último Lago Dusty Rose. Bienvenidos al futuro de los viajes aéreos, donde las literas en un avión es la revolucionaria innovación del 2024. Cansado de pelear por el reposabrazos o de intentar dormir con la cabeza apoyada en la ventanilla. Pues despídete de esos problemas, porque ahora, en vez de estar apretado como sardina en lata, podrás dormir como un bebé en una litera en el cielo. Imagina una cabina de avión transformada en un acogedor hostal flotante, con literas apiladas en vez de asientos. Cada litera está equipada con cortinas para privacidad, luces de lectura y hasta puertos USB para cargar tus dispositivos. Además, las aerolíneas han añadido Room Service en el aire, así que puedes pedir un snack o una bebida sin tener que levantarte de tu nido volador. Lo mejor de todo es la pantalla para ver sus series. Vaya que te sentirás casi como en un hotel de 5 estrellas. El puente de Storzei Sandet es una obra maestra arquitectónica que forma parte de la carretera del Atlántico en Noruega, famosa por su diseño espectacular y su apariencia surrealista. Conocido por su curva pronunciada que crea la ilusión óptica de que la carretera se sumerge directamente en las aguas del océano, este puente es más que una simple conexión entre islas, es una atracción turística por derecho propio. Cada año, miles de visitantes se aventuran a lo largo de la carretera del Atlántico para maravillarse con este puente y las vistas impresionantes que ofrece del paisaje costero noruego. Desde el puente de Storzei Sandet, los viajeros pueden disfrutar de panoramas increíbles de las aguas cristalinas y las montañas escarpadas que caracterizan la región. Este puente no solo es un ingenio ingenieril, sino también una experiencia visual que te deja sin aliento mientras conduces sobre él y te sumerges en la belleza natural de Noruega. La isla de Navidad, donde los habitantes más famosos no son los residentes humanos, sino millones de cangrejos rojos que cada año transforman la isla en un verdadero espectáculo natural. Imagina despertarte y descubrir que las calles, los patios y hasta las piscinas están invadidos por una marea roja de cangrejos, como si una película de ciencia ficción se hubiera vuelto realidad. Cada año, estos diminutos crustáceos se embarcan en una épica migración desde la selva hasta el océano para reproducirse, creando un caos colorido que deja boquiabiertos a turistas y lugareños por igual. Una nueva moda está revolucionando el mundo del arte corporal, el uso de una especie de plasma de plástico para mantener la tinta en su lugar. Este innovador método implica aplicar una fina capa de plástico especial sobre el tatuaje recién hecho, atrapando cualquier exceso de tinta y fluidos. Esta capa protectora asegura que la tinta permanezca bien definida y evita las manchas durante el proceso de curación. El truco para retirar esta ingeniosa cubierta es tan fascinante como su aplicación. Después de unos días, cuando la tinta y el plástico han cumplido su función, se pincha suavemente el plástico para dejar que el líquido salga y así retirar el plástico con facilidad. Este proceso no solo es eficiente, sino también bastante satisfactorio. Así que, si estás buscando una manera de mantener tu tatuaje impecable desde el primer día, esta nueva técnica podría ser justo lo que necesitas. ¿Te impresionaron las curiosidades de hoy? Suscríbete para no perderte nada.